La primera, cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones, dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Nosotros usamos algo malo para limpiarnos y sanarnos y fortalecernos, por supuesto. El orgullo te hará sentir feliz, fuerte, perdón, pero no feliz. Te hará sentir fuerte, pero no feliz. Yo no voy para atrás, yo lo doy siempre para adelante. Si me equivoco, me lo arreglo en el momento. Si vas a derribar muros, empiezas por los que te cubre tu mente. Empiezas por los que cubre tu mente, los muros que cubren nuestra mente, memoria, recuerdos, pensamientos. A full, ¿no? A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo, por supuesto. Nosotros, nuestro único lugar de trabajo, somos nosotros mismos. Nuestra herramienta es para mejorarnos a nosotros mismos. El del exterior, no podemos hacer nada. Mejorando a nosotros mismos, vamos a tener un cambio en el exterior. Llegará a tus manos en el momento preciso, justo a aquellos que necesites para seguir con tu evolución. Espero sea esta técnica, herramienta, como le llamo yo, técnica, herramienta. Jo, o ponopono. Y aplicado, como lo tenemos en el canal. Aplicar, aplicar, hacer, hacer, hacer. No todos se animan a volar cuando la jaula se abre. Ahí había un cuento, hay un cuento sobre esto. Libertad, 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 ¿se llama? Se puede escuchar que está buena y la reflexión. No sé, pero bueno, hay una reflexión. Yo no puedo decir si está buena o está mala, la tienen que decir ustedes. Para mí, simplemente las hago. Y que la divinidad me indique si está bien o está mal y los que me escuchan. La vida es un reflejo de lo que somos. Reflejamos lo que somos en el momento, ¿eh? Después sobre esto vamos a ir. Sobre esto vamos a... Y tengo un cuentito sobre esto, está bueno. El cuento está bueno. Bendice a los que no te aman. Bendice a los que te critican. Bendice a los que piensan distinto. Porque te ayudarán a crecer. Jo, ponopono, aplicado a full. Todos esos te ayudan a crecer. Muchísimo. Una zona enorme. No temas a las tinieblas. Llevas la luz dentro de ti. Hay que sacar solamente eso que siempre decimos que está la nube esa que no nos impide. Memorias y pensamientos, recuerda. La vida solo te enseña lo que estés dispuesto a aprender. Abre tu corazón. Lo que estás dispuesto a aprender es lo que vas a recibir. Si no, olvídate. Así que a pleno, ¿no? Con eso. Bueno. Acá estamos con el final. Vamos a ir a la... A la que habíamos dicho, ¿no? La frase esa que habíamos dicho. Que... Esperen que la encuentre. Acá está. La vida es un reflejo de lo que somos. De lo que somos hoy. Tu vida refleja lo que somos hoy. Y la vida refleja cómo vemos la vida. Para esto te un cuentito. Resulta que había... El papá baja a una... A una caverna con su hijo, ¿no? Y una caverna enorme. De esas que... Tirás una piedrita y te viene el eco. Entonces... ¡Oh! Dice el chico. Y ¡Oh! Le dice de atrás. La caverna, ¿no? El eco. Entonces... ¿Papá? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Dice... Esa es la vida. Le dice el padre. ¿Cómo, papá? Esa es la vida. Mire, escuchá. ¡Muerte! ¡Bronca! Y el eco le contestaba. ¡Muerte! ¡Bronca! ¡Odio! ¡Rencor! ¡Odio! ¡Rencor! Le contestaba el eco. Y dice un montón de palabras así. Errores, digamos. Por llamarlos de Hoponopono. Y después dice. Amor. Fraternidad. Todas palabras buenas. Armonía. Lo siento. Perdóname. Gracias. Y por supuesto el eco le contesta. ¿Cómo, papá? Es la vida. Y sí, le dice el padre. Como la llamás, te contesta.